Hola, esto es Al Día con el DNP, aquí encontrarás las noticias más importantes de la semana. El director encargado del Departamento Nacional de Planación, José Alejandro Herrera, participó en el foro Obras por Impuestos, una oportunidad para el país, organizado por Pro Antioquia, en el que habló de la importancia del programa en los últimos años, el avance que ha tenido y los ajustes que se incluyeron en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Igualmente, Herrera destacó que, desde la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla con las FARC, el mecanismo de Obras por Impuestos ha permitido movilizar recursos por más de 1,9 billones en las zonas más afectadas por el conflicto y en municipios PDET. En una nueva sesión del Seminario de Economía y Desarrollo del DNP, organizado por la Dirección de Estudios Económicos, se conversó sobre los efectos de la transición energética en la economía colombiana, con invitados de la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Cepal. Allí se llegó a la conclusión de crear una política de mitigación enfocada al desarrollo de los sectores de la agroindustria y el turismo. La reducción de la pobreza, de la desigualdad, va en conjunto con la reducción de los efectos, del impacto de la creación del medio ambiente y que la transición justa hay que pensarla no solo como una transición fuera de las energías fósiles, sino también como una transición hacia sociedades más justas, más igualitarias. El oficial de Desarrollo Social de la Cepal también concluyó que los objetivos de reducción de la pobreza y protección del medio ambiente hay que tratarlos de manera conjunta en términos de políticas públicas. Se llevó a cabo la Cumbre de Economía y Negocios en conmemoración de los 30 años del Diario Económico Portafolio. Allí, el director encargado del DNP, José Alejandro Herrera Rosano, habló sobre las principales perspectivas económicas de Colombia para 2023 y 2024. Herrera también hizo la invitación a que se trabaje articuladamente entre el sector público y privado para consolidar la agenda de grandes transformaciones como lo plantea el actual Plan Nacional de Desarrollo. Los invitamos a conocer todas las cifras de coyuntura económica en planeación y desarrollo, un nuevo producto del DNP a disposición de toda la ciudadanía. Si quieren conocer más información pueden hacerlo a través de este enlace. Colombia, potencia de la vida.